Ya. ¿Y ahí por qué mierda se demoras tanto? Están buscando mis cosas. Ay, ya, súbite, que te subas. ¿A dónde vamos? Calladas y no les importa. ¿Qué va a pasar con los demás? Ya les dije que se callen. Ya les dije, se quedan calladas y nos vamos ahí. No me importan los demás, que se queden calladas, nos vamos nosotros. Cagaste, cagaste, huevón. Quietecito, quietecito. Chicas, bajen del auto. Ustedes pónganse detrás mío. No pasa nada, está todo bien. Pónganse detrás mío. Y cojan la manito de arriba. ¡Bala, huevón! Quieto ahí. Pónganse detrás mío, chicas. Quédense acá, quédense acá. Ya viene la policía, puta la rueda de la concha de su madre. ¡Verdad! 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 ¡ ¡Para ahí, policía! ¡Vamos, chico, para ahí! ¡Sale, sale ahí! Cagaste y cagaste, culiao. Sale de ahí. Arquen las manos. Las manos arriba, ¿dónde las veas? Tira, tira al suelo, al suelo, huevón. Está bien. Vamos a hacer la antigua entonces, concha de tu madre. ¡No! ¡Suéltame que yo no he hecho nada! ¡Soy inocente! Tranquilo, tranquilo. ¡Suéltame! ¡Suéltame que yo no he hecho nada! ¡Soy inocente! ¡Suéltame que yo no he hecho nada! ¡Suéltame la mano, concha de tu madre! ¡Suéltame la mano! ¡Suéltame la mano! ¡Suéltame la mano! ¡Gracias!